En cuanto al tema de los espectaculares, el llamado es muy puntual a que se respete la ley. Hoy tendremos una mesa de trabajo donde ya me reportan un promedio de 48 estructuras, 58 anuncios, varios en vialidades municipales, estatales, 5 en áreas verdes, 9 en puentes del Estado y 4 en puentes del municipio. La ley se aplicará que nadie se sienta sorprendido para este tipo de condiciones. Entonces, hoy mismo estaremos en esa mesa de trabajo e iremos con todo en ello. ¿Para quién? Para todos, sin restricción alguna y esto nos permitirá generar condiciones de aplicación de la ley de orden general.